Manoel Rodríguez, compa Black Black, me apodan el Black Manejar a alta velocidad Tranquilo se la navega, estilo fuerte en la suela Y muy serio para hablar, lo conocen como el Black Con puras marcas de feria, relajado se la lleva Las rayas dan a notar, y en el cuello un jajaja El morro se ve flacoso, con un porte belicoso Suéter de los Doyers trae, y en Audi pa' ruletear Lo miran en la angelina, comprándose ropa fina Metaz a su cortedad, es el de las elcijats La humildad va por delante, mas no hagan enojarle Porque no va a respetar, un acto pa' detonar Mente siempre diferente, quien dice que esta demente Así lo verán actuar, es un modo natural Black, me apodan el Black Manejar a alta velocidad Desde morro diferente, hay quien dice que fue suerte No soy mago pa' empezar, a mi todo se me da En las calles me han mirado, ya los güeros he brincado Me puedo camuflaquear, blanca personalidad Los sueños se están cumpliendo, y para la edad que tengo Yo digo que no está mal, y la envidia de abundar Con puras marcas de feria, relajado se la lleva Las rayas dan a notar, y en el cuello un jajaja Mente siempre diferente, quien dice que esta demente Así lo verán actuar, es un modo natural Black, me apodan el Black